TACATÁ 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 Mira como dice mi TACATÁ que empieza la fiesta TACATÁ la gente bailando TACATÁ está todo el mundo gritando TACATÁ subiendo el humo de TACATÁ mueve el culito TACATÁ también el pechito TACATÁ no mames la fiesta TACATÁ oye para la gente que le gusta el TACATÁ ahora digo ataca bro ataca Dios mío también una cosa nueva una cosa nueva oye muchacho tu sabes que soy candela tu sabes que soy el rey de las nenas el que pone la cosa buena y a todo el mundo sabe que yo saqué de la vaga la gente bailando en TACATA todo el mundo gritando TACATA subiendo la hume de TACATA moja tu culito TACATA también el pechito TACATA que te sorpresa TACATA hacerte TACATA que te gusta a ti mami TACATA 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 TACATA